¿A que pasa? Bueno pues el día de hoy como vieron aquí abajo en el título Hoy amigos les voy a enseñar las mejoras que le he hecho a mi cuarto Este va a ser el Room Tour 2.5 Porque el otro que hice hace más de un año fue el 2.0 Porque solo le he cambiado unas cuantas cosas Pero ustedes me pidieron que hiciera nuevo Room Tour Así que se los traigo Bueno amigos comenzando con el Room Tour para que todo se haga demasiado largo Primero les voy a enseñar mi baño Que está prendido, claro que sí Así que este es mi baño Mi baño bastante bonito, claro que sí Ahí nos podemos ver en el espejo todos ¿Qué pasa chicos? Pero bueno, este solo es el baño Y ahora sí amigos, esta es la entrada de la mítica puerta del cuarto de Ivancillo Spidey Acompáñenme Bien, comencemos con esto Por empezar amigos, como pueden ver aquí Tengo un póster de Amazing Fantasy número 15 Este video cómic es la primera aparición de Spider-Man Esto me lo regaló un sub, así que decidí ponerlo aquí Porque es como de, o sea, Spider-Man Está bastante cool, me gusta un montón Así que pásate socio, pásate Enfrente de este póster tenemos este otro Que es una ilustración de mi traje personalizado Hecho por el buen Rinflowita Flow Como ven está demasiado épico Es imitando a una portada del cómic de Ultimate Spider-Man Me gusta un montón, la verdad, siento que es como súper épico Súper ¿Soy yo Ivancillo? Vamos a imitar la pose que está ¿Lo ves? Ahora de este lado tenemos un bello espejo Donde puedes ver a Ivancillo Spidey O sea, miren, haciendo poses así súper fuertes ¿Qué fuertes Iván Spidey? ¿No lo creen socio? ¿Eh? ¿Chico? Oye, qué buen pantalón Oye, gracias socio Parece de pijama, pero es un buen pantalón De este lado, amigos, tenemos mi silloncito rojo Tan épico Con una cajita de Marvel Que aquí tengo puras cosas random, amigos Aquí alcanzo, a ver, vean Aquí se puede ver que hay un Omnitrix que yo hice Está demasiado cool Acá tengo lentes de tira Acá unos cuantos pines Mi máscara de Spider-Man Está demasiado cool Este es como el facial de Miles Morales Pero con los lentes negros Está demasiado cool Acá tengo como un pequeño botecito Donde voy metiendo monedas Voy a ver cuánto puedo juntar a lo largo del tiempo Pero bueno, ahí está ese botecito Acá, amigos, tengo un cesto de la ropa Antes tenía un cesto que era así como de plástico Ahora este es como de... Taleta Está demasiado cool Vean esto ¿Puede Ivancillo Spidey meterse aquí dentro? ¿Nunca te habías metido? No O tal vez no puede entrar Tengo que poder Imagínate que ahorita lo rompo Vamos, Ivancillo Hasta dentro, Cristian Ah, Cristian Si me pegué Ah, mi papi Aquí, amigos, tengo otro silloncito Acá hay unos lentes que me hacen ver demasiado cool Demasiado sexy ¿Qué pasa, Sosin? Aquí tengo una caja que me regaló mi novia Acá tengo una pequeña cobijita Acá tengo varios sombreros Varias gorras Acá una de Spiderman Acá otra de Spiderman Una de Dragon Ball Por cierto, amigos, para los que no sabían Dos de mis cosas favoritas Cosas gay, cosas así Es Dragon Ball Y Spiderman Literalmente esas son como mis dos cosas favoritas Apúntele bien Ahora, amigos, comenzamos con las partes interesantes Como pueden ver Acá tengo una bella repisa Tengo una bella repisa Con el casco de Iron Man Con un sombrero de Mario Bros Claro que sí Porque, vamos ¿A quién no le gusta Mario Bros y Iron Man? ¡Oh, wow! ¿Dónde está? También acá tengo el nano guantelete del infinito Como recordarán También tenemos el guantelete de Thanos Pero ese lo tiene Cristian en su cuarto Entonces yo tengo aquí el nano guantelete Porque contrasta súper genial con mi cuarto Porque mi cuarto tiene como toques blancos y toques rojos Entonces eso me gusta Por eso está aquí Como pueden ver Acá tengo mi Iron Spider de Tom Holland Está demasiado cool Este Iron Spider Y siento que se veía así súper cool Súper imponente Es la primera vez que lo cambio de posición Desde que hice el unboxing de este Hot Toy Lo había dejado siempre así con máscara Pero la otra vez dije Ok, ¿y si le pongo la máscara de Tom Holland? No lo sé Se vería cool Y me dan ganas de tener otros dos Hot Toys De los otros dos Spiderman Para ponerlos así todos sin máscara Y que se pongan así todos Como que bien heroicos Y que sea el Spider-Man Slave Action Que todos queremos Que esperemos sea verdad Espero que sea cierto ¿O si tú crees que sea cierto? Y aquí arriba amigos Por fin pude colgar mi escudo del Capitán América Siento que se ve demasiado cool Demasiado Épico Yo pensé que el clavito que le pusimos Amigos Le pusimos un clavito así súper chiquito No lo iba a aguantar Pensé que no lo iba a aguantar Pero al final sí lo puedo aguantar Y siempre vivo con el temor De que se pueda caer el escudo Y tirar todas estas cosas Pero ya lleva así como un mes Entonces es todo bien Y amigos Esta es la silla Que les enseñé Cuando hice mi setup Estuvo demasiado cool el setup Si no han visto ese video Vayan a verlo socio Recuerden que pueden utilizar Mi código de descuento Y van en la página de EWIN Para poder conseguir su silla gamer 20% de descuento O si ustedes utilicen su código Si quieren una silla gamer Recuerden EWIN EWIN Bien Después de hacer un vendido Aquí está mi cama Pues aquí es donde duerme Ivancillo Spidey Tiene todo especial Porque Oye creo que me acaban de descubrir Tengo una caseta de otra Eso es bastante vergonzoso Pero es de pena Veo no más sexy Pero bueno amigos Aquí es donde Ivancillo Spidey duerme Donde todas las noches tiene insomnio Y no puede dormir Y se queda así Mami no puedo dormir También puedo saltar en mi cama También amigos De arriba de mi cama Tengo este gran póster De Spiderman Far From Home Con el Iron Spidey Y el traje del mono nocturno Siento que se ve demasiado cool Lo tapa todo amigos Lo tengo que levantar así Bueno No pude levantarlo Es imposible Del lado de mi cama amigos Tengo mi Funko Pop favorito Que es Spiderman Contra Venom Siento que es de los mejores Que pueden existir de la vida También acá tengo Mis pequeños chochitos Tengo mis pequeños chochitos Para el insomnio Porque neta amigos Desde que empezó la cuarentena Me he dormido Empecé a las 3 de la mañana Luego a las 4 Luego a las 5 Luego a las 6 Y ya no puedo dormir amigos Tengo todo el horario volteado Y tengo que tomar eso Para poder dormir Que tan menso tengo que ser Para no poder dormir Ahora amigos Arriba de este mueble Tengo mis Funko Pops Son bastantes Bueno no es cierto Son muy poquitos Pero siento que es una colección Bastante balanceada Bastante cool Me gustan mucho todos los que tengo Aunque quiero quitar De los demás superhéroes Que no son de Spiderman Pero igual me gustan También me gustan mucho mi visión Por cierto No he conseguido a Wanda Que buscamos en el otro video Me cago en todo También tengo estos dos peluchitos Están muy bonitas Y muy apapachables Miren Como pueden ver amigos De este lado tengo Un café de la mole Cuando hice un meet and greet Estuvo demasiado cool Fueron muchísimos de ustedes Recuerda amigos Que fueron tantos de ustedes Que hasta tuvieron que hacer Un corte de fila Fueron más de 300 personas Se los agradezco muchísimo Y wow amigos Nunca pensé que fueran tantas personas Y eso que avisé Que iba a estar en la mole Nada más un día antes O sea imagínense Un día antes Y fueron más de 300 personas Y hasta tuvieron que hacer corta de fila Ahora amigos De este lado Tengo bastantes Bastantes cables Como ven aquí tengo mi Xbox One Y acá arriba tengo mi Playstation 4 Está bastante cool Ya ni siquiera juego el Xbox One Por eso el tengo ahí Todo arrombado Todo tirado Pero juego muchísimo Playstation 4 Me gusta mucho Acá tengo mis audífonos Que siempre uso Claro que sí Como ven amigos Acá tengo mi bellísima pantalla Donde pueden encontrar A Iván Spidey Que es exit Iván Spidey Suscríbanse Como ahí dice el botoncito Suscribirse Denle ahí Y comparten con todos sus amigos Ahora amigos Acá tengo dos cajones Que no los voy a abrir Porque tengo un montón de cosas Bien random Si está todo tirado O bueno tal vez se los enseñe Vamos a ver que hay por aquí Mejor no Aquí abajo amigos Como les dije Me encanta Dragon Ball Entonces acá tengo unas esferas del Dragon Están chiquitas Pero están demasiado cool Me gustan mucho Ahí tengo mi control de Xbox Y debajo Tengo las bellísimas placas De YouTube De 100.000 suscriptores De Iván Spidey Y de Broland Yo sé amigos Cuando abrimos esta bellísima placa De los 100.000 suscriptores De Broland Les dije que Christian se la iba a quedar en su cuarto Pero al final me dijo No, no, no Quédatela tú Y las cuelgas en las dos en tu cuarto Para que se vea así súper cool Súper chido Súper épico Así de ¿Y por qué no las has colgado? Porque no tengo clavos Amigos Acá tengo una pequeña luz LED Que siento que se ve demasiado cool Cuando quiero que mi cuarto se vea así Como de todo oscuro Pero al mismo tiempo Con un poco de luz De iluminación Lo pongo Lo pongo en color rosita Y se ve demasiado sexy ¿Quieres que lo puedas prender ahorita? Claro que lo hagamos Ahí va Una Dos Tres Luces Apáguense Genial Como bueno amigos Así mi cuarto Siento que se ve súper épico Súper gamer No sé Me gusta estar así Y me pongo así a jugar bien más eso Me agrada Aquí abajo como pueden ver Tengo mi laptop Pero lamentablemente Se le descompuso el cargador Se me descargó Y ya no la puedo prender Aquí amigos Tengo el mismísimo Tobey Maguire En peluche Es súper cool Desde cuando era chiquito Me gusta mucho Creo que esto también Se los había enseñado En el room tour pasado Así que lo voy a ir por acá De este lado está mi paromera de Venom Mi cubrebocas Acá abajo tengo varios tenis Acá tengo una caja De unos audífonos amigos Que cuando me los compré Yo estaba súper ilusionado Porque siempre quería Como unos audífonos inalámbricos Porque siempre me enredo Los cables cuando estoy jugando Y entonces yo dije Quiero unos audífonos inalámbricos Estaría chido tener unos Y cuando tuve estos amigos Me di cuenta De que los que tengo ahorita Son mejores que estos Entonces estos fueron Como literal Los usé una vez Y ya no los he utilizado Si no quieren comprar Algo de San Polestar Y antes de llegar a esta parte amigos No les enseñé Todas las figuritas Que tengo aquí arriba En este repiso Encima de mi tele Me están observando Casi que me voy a dormir También como pueden ver Acá tengo dos fotos Con mi chica Acá estoy yo de cabeza Haciendo la típica foto De cabezas así Del peso de Mary Jane Y Peter Parker Acá tenemos Con la de gran patillas En modo serio Aquí tengo un camello Aquí podemos ver Mis figuritas más de cerca Como ven ahí están Los vengadores Ahí están muchos Muchos Spiderman Siento que esta es como La parte de todo El Spiderverse Acá llegamos a la parte De los simbiontes Está demasiado cool Me gusta mucho Como se ven así Acá tenemos como A los seis siniestros Bueno según yo Solamente son dos Bueno tres Bueno amigos Quiero hacer un énfasis en esto Acá tenemos a Gohan Super Saiyan 2 Es mi personaje favorito De Dragon Ball La saga de él es mi favorito De toda la vida También esta amigos Es como una plaquita de Youtube Pero me la hizo mi novia Cuando cumplí tres años en Youtube Como ven Está hecho de puras capturas De cada uno de mis videos Amigos O sea esto es un trabajazo Está super cool Me gusta un montón Muchísimas gracias Acá tengo una cosa de vaquero Yo no me acuerdo Como se llamaban estas Cantinflora Acá tengo una cantinflora Acá tengo dos guanteletes de infinito Acá tengo una palomera Y acá tengo uno que sacó Hasbro Que es muy simple Muy básico Está bastante cool Ah también prende este amigos Pero solamente prende de al medio ¿Y este no prende? Que miedo Que miedo No Eso no prende Y ahora si amigos Quiero enseñarles esta parte Que siento es lo que ahorita Me gusta más de mi cuarto Porque como pueden ver Acá tengo la cabeza Del Spiderman de Andrew Garfield El de Tom Holland Y acá Ivansillo Ivansillo Aquí hay una cabeza sola ¿Qué está pasando? Y bueno Ahí van 30 pesos Pues amigos Si se ponen a pensar Aquí son dos Spiderman De las películas Falta uno Y ya no les diré más Solamente esperen En el próximo video No me puedes dejar así No Si te voy a dejar así Pero bueno amigos Esperen cuando complete Esta bella cabeza ¿A poco no se merecen Un gran like? No les cuesta nada Solo dejen su like Aquí abajito Están demasiado cool De este lado Tengo un pequeño teclado Yo antes amigos Quería aprender a tocarlo Nunca aprendí Hace poquito mi papá Trajo este de aquí Me aprendí unas cuantas canciones Pero no soy el mejor tocando las Oye ¿Y ese portafolio? ¿Qué incluye? En ese portafolio Vienen los papeles De mi próxima casa Parece la placa De los 10 millones ¿Será? Si aún no llegas Ni al millón Trae tu chabaco Caguetas Es un profán de piejudo Acá tengo mi mochila roja Y de este lado amigos Tengo mi closet Donde tengo Todos mis trajes De Spiderman Están demasiado cool Como ven aquí Tengo como la división Aquí está el modo nocturno Este lo tengo separado De todos Acá están mis trajes Personalizados Acá los de saga de Amazing Acá los de Spiderman De Tom Holland Acá los de Playstation 4 Y Playstation 5 Claro que sí Y acá más variedad Como del Spider-Verse Por cierto También tengo uno de Vengadores Y bueno amigos pues decidí hacerles un nuevo room tour Porque ustedes me lo pidieron Aparte vean Esto fue lo nuevo Colgué el escudo Puse esta repisa Esa otra de allá Esa otra de allá Básicamente donde tengo mis funkos Mis figuritas Y tengo este nuevo spot Del Spider-Verse Lightbox Está demasiado cool Ah también como recordarán Antes tenía otro closet Ahorita ya es como blanquito Así bonito Todo pro Creo que el otro estaba todo hecho Caca básicamente Pero bueno amigos Este fue mi nuevo room tour Está demasiado cool No lo creen a mí La verdad es que me gustó muchísimo No sé a ustedes Pero a mí me agradó bastante Ya llevo varios meses con mi cuarto así Pero no se los había enseñado Pero bueno amigos Este fue mi nuevo room tour Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Hagan todo lo que saben hacer Claro que sí Si este video llega a 15 mil likes Le voy a hacer una máscara De Spider-Man a patitas amigos Porque se me ocurrió Y siento que sería bastante gracioso Ya casi somos 500 mil suscriptores Así que si no estás suscrito Suscríbete Ayúdenme a llegar a los 500 mil Ya saben 15 mil likes Para hacerle una máscara de Spider-Man A mi cachorro Y también esperen el próximo video Que será sobre esto Bueno sobre lo que irá aquí Así que nos vemos en el próximo video Y adiós ¡Suscríbete!